Digo la verdad, el aire que me llega sabe de ir tu mano Un corazón tan puro, no existe y tal Santiago está cantando y tu madre sabe bailando Digo la verdad, el aire que me llega sabe de ir tu mano Un corazón tan puro, no existe y tal Santiago está cantando y tu madre sabe bailando Digo la verdad, el aire que me llega de ir tu mano Digo la verdad, el aire que me llega de ir tu mano